Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Letras Habladas número 22. El día de hoy, como todas las semanas, me acompaña mi amiga y mi compañera Aranza Sánchez Romero. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, feliz, porque hoy damos el salto a otra plataforma nueva. Hoy vamos a, probablemente nos estés viendo en YouTube, probablemente en Spotify o en Apple Podcast, o probablemente nos estés viendo en Instagram TV. Vamos a hacer estos experimentos ahora subiendo este podcast a esta plataforma nueva de Instagram. Así que si nos ves por ahí y te gusta que subamos el podcast por ahí, pues bueno, déjalo en tus comentarios para que sigamos haciendo estos experimentos y sigamos subiendo estas reflexiones que hacemos semanalmente a Instagram, seguir acercándonos más a ti. El día de hoy tenemos, vamos a empezar de lleno porque con Instagram nos acortan mucho los tiempos, así que no vamos a dar mucho comercial. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, denso, complejo, y no sabemos si lo vamos a alcanzar en un primer episodio, pero bueno, vamos a esperar que sí, y si no, bueno, tendremos una segunda parte. Y todo salió a partir de ver una película que se estrenó recientemente en la plataforma de Disney+. Como muchos ya ustedes saben, como que somos adictos a Disney+, porque últimamente hemos tocado muchos de estos temas. Y el tema de hoy, Ari, ¿cuál es? Y bueno, ahorita que lo estábamos preparando, híjole, no sabemos ni por dónde empezar. Sí, como dice Miguel, creo que es un tema muy complejo, y de hecho antes de empezar a grabar estábamos como pensando cómo estructurarlo, y nos dimos cuenta que era un tema súper extenso, y que eran como cuestiones muy complejas. Y como dice, surgió a partir de la película de Luca, porque seguro muchos de ustedes tendrán en mente que hubo muchísima discusión en torno a esta pregunta, y muchísima polémica en general en torno a los personajes, porque se pensaba justo que en realidad Disney lo que estaba haciendo era hacer la primera película en donde los dos protagonistas, que eran Luca y Alberto, eran gay. Y entonces hubo mucha gente que decía que no, que eso era mentira, y mucha gente que defendía que sí, sacaron como sus puntos. Entonces fue muy interesante empezar a analizar esto, y sobre todo como viendo la perspectiva del mismo Disney, que decía que en realidad la película más que nada estaba destinada a una amistad, o sea que en realidad los personajes eran amigos, y entonces esto nos lleva a la pregunta y también al título de este episodio, que es si la amistad conduce necesariamente al romance, y creímos que podía ser un muy buen tema para analizar. Así es, es que esta película se estrenó en julio en plena boga de este mes del orgullo gay, se estrenó como finales cerca del Día del Orgullo, y ocasionó todas estas discusiones, que bueno, viéndolo ya contra el reloj, bueno, lo primero que nos dio risa a mí es pensar que visualicen esta situación en dos niños, se supone que los niños andan como entre 10, 11, 12 años, entonces es una relación de amistad muy, muy precoz, como lo quieren trasladar a algo más, pues más complejo de lo que es, a veces los niños son tan simples que nosotros los queremos complicar demasiado, y otras situaciones como, no sé si a veces queremos ver las cosas en donde no lo hay, o queremos ver lo que queremos ver, y esta situación de decir conduce al romance la amistad o no, nos pareció interesante porque es una premisa que está muy siempre de moda, no está siempre muy, muy fuerte en donde, bueno, tradicionalmente es un hombre y una mujer no pueden ser amigos, un hombre y una mujer necesariamente van a acabar en otro tipo de relación, no hay como que esta amistad, y a partir de ello, bueno, haciendo un pequeño resumen de la película sin espolear tanto, bueno, es Luca, que es un monstruo marino que vive en el océano, y ellos tienen prohibido salir a la superficie en donde se convierten en humanos, porque al salir, que muchos hicieron la alegoría que es salir del clóset, al salir, bueno, el pueblo en donde está ambientada la película, tiene como que esta manía por matar bestias, y porque siempre están en este afán de perseguir. Conoce a Alberto, Alberto lo anima a salir, le enseña un mundo totalmente diferente, un mundo de humanos, un mundo en donde se puede hacer muchas cosas, luego hacen clic con una chica que se llama Julia, o Julia para los latinoamericanos, tiene este italiano, y entre ellos tres hacen una amistad muy padre, hacen una sinergia muy entretenida, y al final del día pues se concluye a la aceptación, porque bueno, termina en donde aceptan a estos monstruos y conviven en un aparente ambiente ya de tolerancia, de prudencia, que creo que al final del día, o al menos desde mi perspectiva, es un poquito más la dinámica que va, no es la amistad, y va esta perspectiva de aceptarlo diferente, en el sentido totalmente virtual, no solo diferente en un plano sexual, sino diferente a los colores de piel, diferente a las culturas, diferente a todas estas cosas que, afortunadamente ahorita están muy de moda, pero que creo que solo se queda en el discurso, y no se queda en algo muy concreto, no se aterriza, y en medio de todo este contexto, se sacaban muchas cosas, no es todo el clóset, es todo la diferencia, es todo el revelarse, y bueno, yo le comentaba ahí que al final del día, cuando vi la película, yo pensé, yo sigo sosteniendo que Lucas se enamoró de Julia, y no se enamoró de Alberto, o sea, para mí más las relaciones, la tradicional heterosexual es donde va, realmente hace, porque al final, bueno, va a la escuela con Julia, termina viviendo en la casa con su mamá, y terminan teniendo aventuras entre ellos dos, al final en los créditos, en los poscréditos, se ven dibujos, donde tienen esta relación ellos dos, en donde, algo que me parece muy bonito, también de parte, y creo que eso es respetar, la niña se le resalta lo inteligente que es, es una chica que está fascinada por la astronomía, es una chica que está fascinada por el telescopio, que le enseña a Luca, pues que, en Venecia está, pues el telescopio, va a aprender sobre, sobre el espacio, le enseña ciencia, entonces creo que eso, creo que eso se perdió, tristemente en toda esta, en esta esencia de la homosexualidad, y en esta lucha que se hace por, por resaltar a la mujer, no hay toda esta, esta promulga que se está, que se está criticando, que sí, que sí, que sí, que no sé qué, pues aquí puedes estar en un personaje que, sin resaltar ese hecho de ser mujer, resalta por ser inteligente, y por ser, quien crea una admiración en Luca, porque Luca quiere ir a la escuela, porque quiere ser como, como Julia, en cuanto a la inteligencia, en cuanto a lo que sabe, en cuanto a descubrir el mundo, entonces creo que eso se pierde, en todo este discurso, y es triste, menos para mí, porque, bueno, eso de que se enamore de una niña inteligente, para mí me fascina, siempre creo que, las niñas inteligentes fueron, un punto débil en la escuela, entonces creo que, en ese sentido, me gustó mucho, y por eso yo pienso que Luca se fue por, por Julia, no por nadie más, pero no sé tú qué piensas de, pues esta introducción de la película. A mí me pareció una, una película muy interesante, sobre todo por cómo abordar, esta parte de la amistad, yo siempre lo vi como, en estos términos, ¿sabes? entre Alberto, Luca y Julia, que eran como amigos, entonces, por ejemplo, yo lo que rescataba mucho de esta parte, entre Luca y Julia, era que yo veía que él la admiraba mucho, ¿no? Entonces creo que, no sé, cuando yo la vi, me ponía mucho a pensar en esta parte de las, de las relaciones de amistad, que muchas veces perdemos de vista esto, que hay una parte muy importante en las amistades, en donde es fundamental poder admirar a tu amigo en lo que hace, entonces, no sé, yo nunca tuve esta imagen como específica de Julia y de Luca, como juntos, pero sí, sí veía como que eran, definitivamente tenían un vínculo, quizás un poquito más, no, 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 no digo que, que, que este, o sea, que en un sentido, digamos, como menor al que tenía con este Alberto, pero era un vínculo distinto, y, y partía como justo esta parte del, del intelecto, ¿no? De que era una amistad como muy basada en la admiración, etcétera. Entonces, este, eso me impresionó mucho de la película, y como tú dices, al final, pues, este mensaje como, muy importante, que es esto de la diversidad, que no es la primera vez que lo pone como Disney sobre la mesa, pero creo que la manera en que lo aterrizó, y como lo fue como desenvolviendo a través de la trama de Luca, fue muy divertido, ¿no? Porque es una película muy dinámica, es una película que no te aburre, y es chistosa, entonces, me gustó muchísimo como, en esa parte, y evidentemente, o sea, en general, en torno a estas polémicas, yo nunca lo había visto así, cuando empezaron como a salir todo esto de la perspectiva que tenían algunas personas, respecto a los personajes, me pareció interesante analizarla, porque dije, bueno, o sea, yo no sé si sí era la intención como del director, después investigando, me di cuenta de que pues no, o sea, de que en realidad el director no tenía esta intención, pero es interesante como analizarlo, en el sentido de que, porque la gente tiende como a ver esta perspectiva, o sea, porque se inclinó a hacer esa perspectiva de la película, pero, pues sí, evidentemente, a lo mejor en el, digamos, en torno a esta polémica, se empezaron a olvidar ciertos aspectos de la película, pero creo que aún así, el aspecto de, o la pregunta que nos hace a nosotros resaltar, en torno a, pues, las polémicas que hubo en general, creo que son interesantes de, de analizar. Creo que esta polémica se desata por este afán de querer meter todo con calzador, y de que, pero sobre todo creo que ahorita, en lo particular ahorita está muy en el ojo siempre de lo que hace, si lo hace o no lo hace, y creo que este fue como que el, el pretexto, ¿no? y el ver que era una historia que no, no desembocaba como que, típicamente, como que la princesa y el príncipe, o el, o el hombre que salva a la mujer, sino que era una historia, es una historia diferente en este sentido, donde fortalecen la sociedad, donde el objetivo no es enamorar a la chica, o el objetivo no es, este, encontrar a la chica, sino es simplemente conseguir una motocicleta, al final del día quieren tener dinero para conseguir una motocicleta, es una historia muy, muy simple, en ese sentido, pero que al encontrarse con una historia diferente, manejan todas estas, estas, estas situaciones, ¿no? Y lo que dice este, eso de la admiración, creo que, creo que es importante porque sí, a veces, cuando, admirar a una persona es algo, es algo padre, es que primero reconoce tu humildad a ti, que realmente te hace sentirte que, realmente ver que no hay, no es que no sepas nada, pero es que simplemente reconocer que hay alguien que sabe más, y el admirarlo, el querer imitarlo, es algo, es algo muy bueno, y el tener luego el privilegio de poder ser amigo, de esa persona que admiras, pues es mucho mejor, o sea, al final, ya vemos, no sé, hay muchas personas a lo mejor a las que puedes admirar, pero no necesariamente vas a entablar un lazo de amistad, porque también esa persona que admiras, y realmente es más inteligente que tú, tiene más conocimiento, también muchas veces, pues puede perder este lado de humildad, y de que, bueno, yo soy más, tú eres menos, y cómo voy a entablar este click contigo, cómo voy a entablar esta amistad contigo, qué voy a ganar yo, y creo que en ese sentido, podemos resaltar estos tres tipos, que habla Aristóteles de amistad, que, bueno, platicándolo con Aranza, creo que, bueno, para mí, esos tres tipos no son amistad, bueno, al menos dos de ellos no lo son, pero bueno, no sé, Ari, ¿tú qué piensas sobre estas concepciones aristotélicas de la amistad, y cómo son, no son, o qué pensamos de ellos? Ya vamos a empezar a tirarle a los filósofos temprano. Sí, o sea, como tú dices, analizar esto bajo, como los tipos de vínculo que tenemos, que podemos tener, es muy interesante, porque, por ejemplo, Aristóteles tenía, era lo que comentábamos antes de empezar a grabar con Miguel, que era, que Aristóteles concebía tres tipos de amistad, uno era, este, la amistad en donde sacabas como de alguna manera un beneficio mutuo de la persona, o sea, tú sacabas un beneficio y la otra persona sacaba un beneficio, pero realmente no transgredía, o sea, no, no, no pasaba de eso, y aquí está muy vinculado como a las relaciones laborales, o en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso maestro, alumno, por ejemplo, está la amistad, el segundo tipo de amistad, ese, es el de amistad como placentero, en el sentido de que tú compartes experiencias muy divertidas con alguien, o que les generan mucha felicidad, pero igual no pasa más allá de eso, es decir, pueden pasar momentos difíciles, este, pero ya no está la otra persona tan metida en eso, y tampoco tú sientes como demasiada confianza, y el tercer tipo de amistad, que es el que Aristóteles decía que era al que debíamos aspirar, ¿no? La amistad virtuosa, que era una amistad literalmente desinteresada, en el sentido de que tú no tenías que buscar un beneficio como tal, sino más bien te preocupaba la otra persona genuinamente, ¿no? Y que tenías como esa confianza de decirle cualquier cosa, y estaba en las buenas y en las malas, y analizándolo un poco con Miguel, yo le decía, bueno, él me decía a mí, me decía, es que los dos primeros, o sea, los dos primeros tipos de amistad como que son raros, ¿no? Porque yo no los llamaría amistad, y luego que le decía yo que concordaba con eso, porque al final, pues no sé, si nosotros lo trasladamos como ahorita, es muy difícil decir que a lo mejor tus compañeros de trabajo son, incluso ya lo dije con la misma palabra, ¿no? O sea, compañeros de trabajo no son como tanto tus amigos, es difícil. ¿Qué puedes hacer amigos en ese ambiente? Por supuesto que sí, pero no quiere decir que porque tengas como una relación laboral necesariamente sea de amistad, ¿no? Entonces, yo concuerdo mucho con esa parte, pero yo lo que pienso es que lo mejor en vez de verlos en términos de amistad en Aristóteles, sino como en tipos de relaciones, ¿no? o en tipos de vínculos que se pueden generar con otras personas que creo que nos ayudaría como abrir más esa perspectiva. No sé qué piensas tú. Es que yo creo que está muy despirtuado, muy despirtuado, quizás sería haciendo una analogía con el famoso te amo, que creo que está muy deslavado el término amistad o lo que es la amistad. Creo que tristemente a cualquier persona a veces le podemos llevar amigo, pero es como el te amo, ¿no? A veces tienes tu pareja y a los 15 días ya le dices te amo y pues a lo mejor pues obviamente no. Entonces creo que igual en la amistad, ¿no? Creo que el decir amigo, la palabra amigo, creo que está muy deslavado y está muy usado, muy gastado. Porque sí, yo concuerdo con Ari, le comentaba que para mí un amigo o la amistad es alguien con quien está contigo en las buenas y en las malas, en donde a veces incluso no está ahí todo el tiempo, no necesita estar ahí como que 24-7 o a lo mejor no la ves todo el tiempo, no lo ves todo el tiempo, pero sabes que si tú le mandas un mensaje o tú le hablas o tú lo buscas, va a estar ahí, te va a atender, va a estar contigo, te va a entender, te va a escuchar, te conoce. Creo que ese es otro click muy maravilloso de la amistad que te conoce y que puedes ser auténtico con ella, que realmente eres quien eres, o sea, porque incluso con tus parejas, cuando a lo mejor empiezan este lado del romance, pues no es que finjas, pero obviamente muestras siempre lo mejor de ti. Quizá ya con el tiempo ya te vale y ya te descaras, pero al principio es esta máscara que no es mala porque al final del día te estás vendiendo, o no se te está haciendo, quieres enamorar y quieres gustar o lo que sea, entonces tienes que venderte de la mejor manera y nadie va a vender sus defectos, vas a vender tus virtudes. Y con este amigo no, o sea, con esta amistad, con tus amigos, con los que son realmente tus amigos, te conocen borracho, te conocen enojado, te conocen dormido, no sé, incluso a lo mejor puedes hacer una videollamada y estás todo despeinado y la vas a atender porque al final del día no te da pena ser quien eres. Y ese tipo de personas están ahí siempre, o sea, están ahí cuando te necesitan y cuando los necesitas. Y sabes que puedes recurrir a ellos en este sentido de que se preocupan por ti auténticamente, por lo que desear y no es, donde ya no es, le hago este favor porque a lo mejor después yo le puedo pedir esto, o hago esto porque él me va a pedir esto, o presto esto porque después, si no es realmente necesitas algo y se lo dices desde el corazón. Y es un vínculo en donde te duele la persona realmente, en donde sientes esta emoción. Y en la iglesia de danza también, creo que no, o sea, dicen que los amigos verdaderos los puedes contar con los dedos de una mano y te sobran, y es verdad, o sea, realmente una amistad auténtica. Una, creo que, no sé si antes, pero al menos hoy día, es difícil de encontrar, porque siempre se encuentras como que en lo dado en los beneficios, en que si ganas algo, en que si obtienes algo, en que si logras algo, en que si, incluso en la admiración, a veces en este, en este plano de la admiración también, qué tan auténtico es que estás con alguien, porque lo admiras, pero porque quieres aprender nada más de él o de ella, y no realmente porque te preocupó la persona. O quizás admiras su sapiencia, pero descubres que es muy enojón o muy enojona, y pues ya no te latete tanto y te alejas. Entonces, qué tanto realmente aceptas a una persona, porque puedes hacerse la alegoría un poco con el amor, en este sentido de que es la aceptación, pero en esta aceptación, que no es resignación, porque cuando dices, te acepto, muchas personas dicen que te resignas, y no es ese aceptar de abrazar, y de decir, ok, tienes estos defectos, tienes estas virtudes, si aún así, aquí estoy, y te acepto, te adopto todo de ti, y lo abrazo. Entonces, creo que un amigo de verdad es, es algo muy, muy, muy raro, muy esporádico, obviamente cuando lo cuentas es un tesoro, pero creo que en ese sentido, desvirtuamos mucho la palabra amistad, para mí, no sé, no sé tú. Sí, yo concuerdo completamente con lo que dices, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, a mí me pasa mucho, me pasaba mucho en la escuela, cuando estaba en la universidad, que de repente te juntan en grupos con alguien, y luego, luego te dicen como, ay, hola amigo, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo estás? Y no los conoces, y ya sabes que no te lo dicen como tal cual, en serio, pero creo que da la idea de justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, al final crees como de alguna manera, que, que, o sea, que la amistad es como muy fácil de, de, no sé, como de conseguir, y no quiero decir que no lo sea, pero me refiero a que la amistad, creo yo, que es algo que se construye, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, hay muchísimas cosas que en un, en un vínculo de amistad se tienen que ir construyendo, por ejemplo, algo fundamental, que ya lo decía yo antes, creo yo, si es como esta parte de admiración, o sea, que tienes como que admirar a la otra persona, y evidentemente esta parte de respeto, la confianza que creo yo que se tiene que dar, o sea, si, si te estás relacionado con alguien, desde la amistad, creo que desde el principio tienes que confiar en esa persona, ahora lo que puede pasar es que esa confianza se vaya perdiendo, pero eso es lo que tienes que construir, ¿no? que se mantenga, que se alimente, ¿no? Y lo haces con tanto, con tus palabras, con tus acciones, ¿no? Entonces, muchas veces al usar esta palabra así deliberadamente, creo yo que de alguna manera le restamos valor a todo lo que implica, y es algo bonito, o sea, creo que todo lo que implica la amistad, si es un esfuerzo, si es algo que se tiene que construir, si es algo que lleva tiempo, pero esto no es algo malo, o sea, yo lo vería como, en cuántos lugares, o con cuántas personas tienes la oportunidad de estar en un lugar, y poderte mover hacia distintos, me refiero a que, por ejemplo, o sea, si alguien te dijera, este es tu amigo, y lo vas a tener así toda la vida, pero no van a poder experimentar nada en la vida, o sea, su relación va a permanecer igual, pues, qué aburrido, ¿no? Entonces, yo por eso veo la amistad como algo muy bonito, porque al final es un espacio, un lugar con una persona con la que puedes estar construyendo cosas, y a lo mejor se van a equivocar, pero, y a lo mejor va a haber como momentos en donde la confianza se va a ir como perdiendo, pero, no quiero decir que no puedan ustedes trabajar eso, creo que de los momentos en donde más tienes como dificultades con alguien, y ustedes se dan como la oportunidad de decir, ok, acá fallé, pero, de esto podemos nosotros aprender y empezar como a construir aparte, a partir de ahí algo más, o algo más genuino, o algo más sincero, creo que no en todos, no con todas las personas lo puedes hacer, y no en todos lugares tienes esa oportunidad de progresar tú como persona, y sobre todo de poder tener la oportunidad de construir como una relación, entonces, creo que, creo que, sí, creo que, o sea, totalmente, ¿no? lo que decías al final, tenemos que tener un poquito más de conciencia desde donde estamos nosotros parados, y diciéndole a la gente, no sé, que es parte de nuestra vida, ¿no? y si realmente es nuestra amiga, y si no es nuestro, si no son nuestros amigos, entonces, ¿qué tipo de relaciones? Creo que eso también es fundamental. Otra cosa ahorita que estabas hablando de lugares, de movimientos, dándonos el salto a lo 2.0, muchos se cuestionan todavía, por ejemplo, si puede haber romance, no solo ponentes de la aplicación, no una aplicación específica, sino realmente con personas que conoces en la virtualidad, y la amistad también, y en ese sentido, yo, yo pienso que sí, yo creo que sí, no estaríamos aquí en este, en YouTube, o en Instagram, o en Spotify, si no creamos en la virtualidad, pero, muchos se cuestionan que necesitas como que el contacto, pues, tocar, el contacto cara a cara, el real, para dar estos saltos, ¿no? Dar esta confianza, dar esta apertura. ¿Tú qué piensas de esta parte, de, de no ser personas que conoces por internet, de interacciones? ¿Puedes generar una amistad, amistad en general, lo que es, ahora sí, al término amistad, amistad, o quizá, solo son personas que conoces, solo son conocidos, solo son relaciones, solo son... Sí, yo creo que sí es posible, igual concuerdo contigo, porque como tú dices, si eso no fuera posible, también no estaríamos tú y yo acá, ¿no? Entonces, este, y sí, creo que sí, porque al final, digo, hay muchas cosas, a lo mejor nos cuesta como un poco trabajo entender eso, porque siempre hemos vivido como en este mundo muy, muy presencial, y es entendible, pero creo que lo que nos ha traído este aspecto de la virtualidad, es el hecho de saber que a lo mejor las cosas no son iguales, es decir, jamás se va a comparar el conocer a una persona cara a cara, a que la conozcas por un Zoom, pero creo yo que no necesariamente una relación es mejor que la otra, o sea, bueno, un encuentro es mejor que el otro, sino que lo que hace es que nos damos cuenta de la cantidad de formas que puede adquirir una relación humana, ¿no? Entonces, evidentemente creo que siempre va a faltar esa parte presencial, pero creo que definitivamente se puede entablar como una conexión, una relación, porque al final lo que importa, aparte de, bueno, de nosotros, de nuestra corporalidad, es el, nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Y es el lazo que tenemos que va mucho más allá de que podamos vernos, por ejemplo, en persona, ¿no? Entonces, creo que definitivamente es posible, pero igual, o sea, como que al final siempre va a faltar como esta parte, ¿no? Porque nosotros como seres humanos creo que siempre buscamos esa cercanía, ¿no? Esa, ese cara a cara, ¿no? Siempre nos va a faltar y creo que es algo muy, muy humano, ¿no? En, en este sentido. Entonces, eh, pero eso no quiere decir como que, que no se pueda dar una, una relación así, creo yo. Creo que en esta, en este sentido de lo virtual, lo que le da la clave, creo que, bueno, eso se puede trasladar a lo presencial también, es, es la autenticidad y lo que mencionabas tú de la confianza, qué tan auténtico es la persona realmente, o sea, porque puedes conocer a alguien, ya sea por, por mensajes, por llamadas, por voz, lo que sea, pero lo vas a conocer realmente si es auténtico contigo, si realmente está dispuesto a abrirse, si realmente está dispuesto a ser quien es, y obviamente se entabla la confianza, porque, porque para mí, como dices, sin la confianza, sin este, sin ese sentimiento de confianza, que, que es difícil a veces darlo, porque a veces también estamos como que, condicionados a que, si tuvimos una mala experiencia, no nos abrimos tan fácil, si nos fue mal, pues, somos un poco resilientes a, como que sí, como que no, pero si realmente estamos dispuestos a tener confianza en, en la otra persona, y no es confianza de, confianza ciega, sí totalmente, confianza en acudirnos, confianza en, en contar cosas, en, en hacer ese click, en intimidad, en ir platicándose, en ir conociendo, creo que en esa medida es como, por lo menos a mí, cuando, cuando conoces realmente a esa persona, en esa confianza, cuando, cuando te cuenta, ah, yo hacía esto de niño, o hacía esto, o me gusta esto, y empiezas como que, esta relación, empiezas realmente a intimar, ¿no? Empiezas realmente a hacer este click, y empiezas a, a realmente a conocer a alguien, y es cuando descubres, pues, surge algo en ti, no, surge esta emoción, surge este sentimiento, realmente empiezas a conectar, empiezas a crear estos vínculos, y, realmente también, y es evidente, la constancia, no, no es lo mismo, a lo mejor, platicas con, con esa persona, una vez cada, cada X tiempo, a lo mejor, al hacerlo cada cierto tiempo, al estar en constante comunicación, también eso te permite, estar vinculado, porque al final del día, los lazos, o sea, mantienen, si estás con conexión, o sea, no es como que, llego al mes, y, ah, oye, me pasó en el mes, esto, 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 y ya, a lo mejor a estar, si no en el día a día, pero sí, cada X tiempo, estarlo platicando, es lo que te va generando, como que esta relación, esta, esta cercanía, ¿no? porque al final del día, ya sea en persona, o ya sea virtual, creo que también lo fuerte en una amistad, es, esta cercanía emocional, no sé, todo ahí como lo puede ser. Sí, creo que, igual, hay un, o sea, algo muy importante, es como lo que dices, ¿no? Esto de la constancia, pero también algo que dices, como muy importante de, antes, ¿no? O sea, hay amigos, es que depende como mucho también, de, de tus amigos, ¿no? Pero, o sea, de un amigo, sabes, por ejemplo, que, a lo mejor, es muy probable que se convierta, como en una persona muy cercana a ti, si, si tienes como este constante, constante, contacto con esa persona, ¿no? Porque de alguna manera lo conoces más, y creo yo que no podría haber un vínculo, como muy fuerte, si de alguna manera no pasas, como mucho tiempo con esa persona, ¿no? Pero aún así también es saber, como esta parte de, que puede ser, que a lo mejor por X razón, no estén como, eh, hablando mucho en ese momento, a lo mejor no hablen demasiado después de un tiempo, pero sabes que está ahí. Y es algo como también muy curioso, en las relaciones humanas, eh, creo yo, porque una vez que se establece un lazo, y un lazo fuerte, eh, sabes que a lo mejor, aunque no, no puedas hablar con esa persona, todo el tiempo, todo el rato, o incluso viva en otro lugar, este, aún así sabes que es una persona muy importante para ti, que está cerca de ti, ¿no? Es como si ese primer lazo como los uniera, y eso es justamente, creo yo, lo que se tiene que alimentar, ¿no? Junto con evidentemente el cambio de que va experimentando cada persona, porque sabemos que las personas siempre están, como, cambiando constantemente en sus gustos, en sus intereses, ¿no? Incluso en su personalidad, en lo que realmente les importa. Si nosotros nos vamos como a diferentes edades, ¿no? Hay personas que conocen a sus amigos desde la secundaria, y vemos como esa relación permanece hasta que ya están muy grandes, ¿no? Entonces ahí te da una idea de la, uno de la, o sea, de la maravilla en general de las relaciones humanas, pero evidentemente también de la complejidad, ¿no? Porque siempre, como lo dije, si fuera fácil, creo que ni siquiera sería como interesante o que valiera realmente la pena, sino lo interesante es cómo se van construyendo esas amistades, y todo lo que va pasando, ¿no? Yo siempre he visto como los amigos son esos con los que siempre, creces y con los que maduras, ¿no? Y justo esos cambios que ustedes van experimentando, no es como que los aleja, sino más bien es que los van trabajando juntos. Entonces, sí. El lazo es importante porque creo que das en el clavo, es como que quizá, no sé, podemos decir que los seis meses, a lo mejor el primer año de este contacto, es como que en esta, pues esta necesidad, entre comillas, de mantenerse en esa unidad, en esta vinculación. Y ahora sí que si realmente haces, siembras algo bueno, siembras algo bien, ya se puede como que a posteriori mantenerlo. Si a lo mejor en este lapso, no sé, en este tiempo, hay esos estilos aflojes, a lo mejor no hay esta conexión, no hay esta, no hay esta, no hay esta intimidad, no hay este contacto, no hay esta frecuencia, esta constancia, pues entonces quizá a posteriori yo no va a funcionar. Creo que sí, es como que quizá sería la complejidad de la relación humana, no sé, es como que al inicio es hacer como que, hacer bien la mezcla de cemento y pegarlo bien, y ya después va a perdurar. Es la otra parte de la longevidad, si bien es cierto que hay muchas relaciones que se mantienen así como que, no sé, de la primaria y de la secundaria para acá, también, y yo me he acampado con muchas situaciones en donde pasa todo lo contrario, es a lo mejor, tenías un amigo, no sé, en la prepa, en la secundaria, y tenías una relación muy cercana, incluso era en este vínculo en que tú pensabas que, pues era una relación realmente de clics, de vinculación, de algo en serio, y que si aca pasa el tiempo y los dos crecen, se hacen su vida o lo que sea, o tienen nuestros intereses, y en los reencuentros, a veces es como que, no es que te sorprendas de cómo era amigo de esta persona, pero sí es como que ya no haces ese clic, y quizás una por la lejanía de que a lo mejor no te mantuviste en contacto, o quizá también porque son etapas, etapas, y no sé qué tanto, también a veces puede haber buenos amigos, esos amigos de verdad, pero son amigos de temporada, no, no es de temporada, sí, como que temporada uno, no temporada, como amigos de temporada, no, ni dos, es de, solo en ese bloque, no que cumplieron, no que cumplieron su objetivo, porque se ve medio, medio, este, medio consumista eso, pero, que, que llegan en una etapa para ti, de tu vida, en algo específico, pero que quizá en otro momento de tu vida, no es que ya no, no es que no sirvan, pero es que simplemente, tanto él, o ella, como tú, estás en otro momento, en donde quizá ya esa relación, no es que sea mala, no es que sea buena, pero simplemente, ya no es, y ahí no sé cómo tú lo veas, o que sientes de esa situación. Creo que, eh, concuerdo mucho con esto que dices de, que son, o sea, que el momento ya no, ya no es como lo que era, ¿no? Yo creo que, ah, cuando tienes un, un amigo, porque igual a mí me ha pasado, en algunas ocasiones, eh, y siento que, en, es que es curioso, porque al final, se trata de, muchas veces, incluso hasta no es como que ustedes dos, o sea, como que las dos partes, no quieran, como continuar siendo amigos, pero simplemente, se dan cuenta de que pasó, por ejemplo, no sé, un lapso de tiempo, y vuelven a hablar, y quieren otra vez, como retomar lo que había antes, de alguna manera, incluso, no con lo mismo, porque ya sabes que no va a ser lo mismo, porque ya no están en la misma situación, pero sí con ese mismo clic, o con ese mismo lazo, y se dan cuenta de que no es igual. Entonces, eh, es, es, es curioso, ¿no? Porque, yo creo mucho también, en lo que, en lo que comentabas, ¿no? Al final, creo que se trata de, que están en momentos distintos, ¿no? O sea, que, tú estás atravesando una situación, que a lo mejor te hizo, o atravesaste una situación, pongamos un ejemplo, que te hizo madurar en un aspecto, o en un sentido, y, y era algo que, entonces, cambió tu perspectiva, respecto a un tema, que tenías en común, con la otra persona. Entonces, evidentemente, cuando se juntan, eso ya no, ya no embona, ya no es lo mismo, porque esa persona, tiene esa perspectiva, o sea, está en la misma perspectiva, pero tú ya no, ya no tienes esa misma perspectiva del mundo, entonces, cuando creo, creo que puede pasar, porque, a lo mejor ya hay un choque de, de este tipo, como de filosofías de vida, y creo que también, de alguna manera, cuando tienes un amigo, y logran tener este vínculo, es porque, de alguna manera, hay como un clic, o un embone, en estas filosofías de vida, o no, o en esta, una forma específica de ver la vida, entonces, evidentemente, cuando vas creciendo, sabes que eso va a ir cambiando, pero a lo mejor no contemplas, que eso puede afectar tus relaciones, ¿no? sino cuando ya estás en ese tipo de relaciones, y te das cuenta de que, ya no puedes tú, como, sostener ese lazo, porque es como, completamente distinto, y las dos están, en como, en lugares muy distintos, entonces, creo yo que, puede pasar esto, ¿no? en este sentido, de que hay muchas personas, que no, no es como que no quieras, mantener esa relación, pero simplemente, tú sientes que a lo mejor, ya no puedes dar, lo que antes dabas, porque ya estás en otro lugar distinto, entonces, esto igual, es que, como lo decíamos antes, ¿no? de grabar, que era cosa como que, en general, el terreno de la amistad, es como mucho mejor del amor, igual, las relaciones humanas, es por eso, ¿no? justo porque son, muy complejas, y de alguna manera, cuando yo me pongo a pensar, como en esto, se me hace un poco, pues no sé, triste, pero, también entiendo, que cada persona, tiene que estar, o está en diferentes momentos, ¿no? que justo es como, en diferentes momentos, en donde quizá llegan, como a, a conocerse, y embonan, pero en un futuro, puede que eso no pase, ¿no? Y no es que sean, este, bueno, analizamos, retomando a través de Aristóteles, esto de los tipos de amistad, ¿no? que, que a lo mejor, en ese pasado, tú pensabas, que era una amistad virtuosa, y resulta, que era una amistad, este, más placentera, lo que sea, a veces, son relaciones, que realmente eran, virtuosas, que realmente eran amistades, pero creo que, das, das un algo en clavo, que son esas cosas en común, y, y creo, y no es, no es que una amistad, sea mejor que otra, pero, quizá eso podría detonar, un poco, lo que hace una amistad, de que, sin tener cosas en común, no sé, ya sea en la escuela, ya sea una actividad, ya sea lo que sea, pueda mantenerse la relación, o realmente a veces, es la cosa en común, esa cosa, la cosa, este, lo que mantiene la relación, porque entonces, porque puedes decir, bueno, sí, yo soy amigo, mira, de tal persona, me siento muy bien, no es win to win, porque nos preocupamos por el uno, por el otro, no es solo que nos vamos a fiestas, sino también está en los malos momentos, en los malos momentos, es un amigo de verdad, está conmigo siempre, le puedo contar todo, me siento muy bien con él, con ella, lo que sea, pero indirectamente a lo mejor hay algo, dentro de esa relación, que mantiene como que, es ese pegamento, que mantiene como que la unidad, y quién sabe si cuando se va, no sé, por ejemplo a la escuela, no sé, terminar la escuela, eran muy buenos amigos en la escuela, no solo era pasarse tareas, y hacer la tarea del otro, era salir, y no solo era salir, sino era ir a la casa, convivir, interactuar, tatatatás, pero quizás salen desde la escuela, uno se va a estudiar la maestría, otro se va a trabajar, lo que sea, pasa el tiempo, y resulta que cuando se vuelven a encontrar, obviamente, a lo mejor alguien se casó, alguien no se casó, lo que sea, están en situaciones diferentes, ya no hay ese elemento en común que es la escuela, y aunque era una relación, que en teoría era virtuosa, en teoría era más que, más que simplemente, ganar, ganar, no hay esa, no hay esa conexión, y, y será entonces que eso fue amistad de verdad, o, o se, o, o que lo hace realmente una verdadera amistad, porque quizás, y ha pasado, hay situaciones en donde, a veces a lo mejor son polos opuestos, y, y realmente son amigos, y realmente interactúan, y a lo mejor nunca van de fiesta juntos, y a lo mejor nunca trabajaron juntos, o nunca hicieron nada juntos, pero al final de día se sientan, pueden platicar las horas, interactúan, y tienen una relación que perdura por los años, y sin que haya algo en, en común que los vincule, y quizá, para mí quizá, eso sería lo que, daría ese como que plus, a realmente ser esta amistad, pues ya debis, de verdad, de auténtica, sincera, y esta, esta amistad que, que realmente se mantiene, y que, que realmente es, pues sí, es, va más allá de, de lo que te pueda vincular en algo común. Ahorita que decía, esto me pudo a pensar como en, en, en muchas cosas, porque, yo creo que, creo que, o sea, la, la amistad que tienes, o que logras, obtener con distintas personas, es muy distinta, ¿no? Por ejemplo, no vas a ser, o al menos eso creo yo, no sé si, si sea como algo general, pero, creo que la relación, por ejemplo, que tienes, no sé, con tu mejor amiga que conociste en secundaria, es muy distinta a la, a la relación que tienes con tu mejor amigo, o mejor amiga de la universidad, ¿no? Y, ¿por qué? Porque creo que cada relación, como que tiene sus propios problemas, ¿no? Y sus propias dificultades, entonces, creo que incluso hasta en, en cada relación, hay como un tema, ¿no? No sé, puede ser que en una relación, el tema sea la confianza, ¿no? A lo mejor a mí, como persona, me cuesta confiar, en general, y a la otra persona le molesta, ¿no? Justo que yo no le ceda como esa confianza. O a lo mejor, en otra relación, a una persona le moleste que, no sé, que yo tenga como más amigos, porque siente que no le estoy como dedicando el tiempo, o así. Entonces, creo que cada relación como que tiene su tema, y entonces, en este sentido, por eso es que creces mucho con las relaciones, ¿no? Porque justamente es como distintos lugares en donde trabajas, como distintas cosas, ¿no? Entonces, ahorita que decías esto, me ponía a pensar, ¿no? Porque justo creo que cuando se trata de amistades fallidas, ¿no? Amistades que no resultan como tú querías, tiene que ver con ese tema específico de la relación, ¿no? Entonces, que puede ser igual como lo dije, ¿no? Es muy distinto de acuerdo a cada persona, y de acuerdo a cada contexto. Entonces, y mencionando esto ahorita que tú decías, que en muchas ocasiones, incluso, ¿no? Cuando pasa que nosotros, no sé, acabamos una amistad, ya sea en buenos términos o malos, te pones a pensar como, ¿esto realmente entonces sí era amistad? O más bien era algo que nos unía de momento, y luego ya no. Y no sé, sobre todo, ahorita que decías, ¿no? De qué pasa cuando las personas que se juntan son como completamente opuestas, ¿no? Porque esto es muy común, porque si es completamente opuesto a alguien, entonces, ¿qué te une? A lo mejor tú tiendes a pensar, ¿no? Que es justamente esta parte de intereses, ¿no? Lo que te une a una persona, o el lazo que llegan a crear, pero en el caso de las amistades que son opuestas, ¿qué pasa realmente? ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en ese caso, y lo digo también como desde, desde, o sea, desde mi propia experiencia, porque me ha pasado demasiado, no sé por qué razón, pero como que tengo amigos que son completamente opuestos a mí, y sí, evidentemente, sí ha tenido muchos problemas, y ese es mi tema en general, ¿no? por ejemplo, con todos mis amigos, pero creo yo que algo fundamental que he aprendido, es como este tema de la confianza, y por eso siempre hago mucho hincapié en eso, porque aparte de que, de ser algo como relevante, en, en relaciones, o sea, en lo que respecta a mí, creo que es algo relevante en las relaciones que respectan a los demás, o sea, imagínate si una persona es como completamente opuesta a ti, pero resulta que tienen clics en cosas muy, no sé, como, porque no creo que alguien sea como radicalmente, como opuesto a ti, si es tu amigo, ¿no? Entonces, evidentemente tienen puntos en común, y cosas en común, entonces, y, y a lo mejor ganan las que no lo son, y por eso creo que es muy importante la confianza, ¿no? De decirle, oye, ¿sabes qué? Esto que hiciste conmigo, no me gustó esto, que no me, que me dijiste, no me gustó, irlo trabajando, porque al final, si tú le ocultas como cosas a las personas, creo que se va haciendo como algo más grande, crees tú al principio que lo puedes manejar, y que puedes soportarlo, pero creo que llega un punto en el que te estás como mentiendo a ti mismo, por eso creo que es muy importante este aspecto de la confianza, y, y segundo, esta parte que digo, ¿no? Que al final creo que dependiendo de la relación que tengas con la persona que tengas, van a tener temas muy distintos que tienen que trabajar. Ahorita, que con lo que comentas, me vienen tres cosas a la mente, lo primero de los opuestos, no sé, pero yo creo que, que sí puede haber cosas incluso que son realmente opuestos, y, y logras hacer clic, porque creo que ahí entra un poquito a lo mejor en juego la, la famosa, admiración, quizá uno de los dos se admiran, porque a lo mejor uno es más introvertido, el otro es extrovertido, y los dos se admiran desde su perspectiva, para uno quiere ser introvertido, el otro quiere ser extrovertido, pero a veces en esas relaciones tan raras, podría ser, en donde hay estas admiraciones, creo que puede, puede haber precisamente estos vínculos de confianza y estas intimidades, porque a lo mejor la persona que es más atrabancada, se acerca al que es más cautor, le pide consejo, le pide ayuda, y se empieza a formar un vínculo con confianza, un vínculo de relación, donde logras realmente amistades, pues raras, pero fuertes, porque logras entonces, porque viene precisamente el punto que decía yo, donde eres auténtico, o sea, esa persona a lo mejor loca y atrabancada, va con el que es introvertido, sabe que el otro es introvertido, sabe que lo que sea, pero sabe que él va a ser así y se es sincera, se abre, y no le da miedo, porque realmente puede ser quien es, y creo que eso es algo que te permite la amistad, y eso es algo de lo que quizá entra en esta confianza, en donde realmente tú descubres que puedes ser realmente quien eres, y cuando logras sentirte cómodo con una persona, siendo tú, creo que das ese salto diferente, porque incluso con estos amigos, que seamos como amigos entre comillas, compañeros, lo que sea, siempre, siempre andas cauto, o sea, nunca eres realmente tú, siempre sabes que con esta persona no puedes mentar madres, o con esta persona a lo mejor no puedes ser rebelde, tienes que tener ciertas, tienes que ser cauto, tienes que ser precavido, pero a lo mejor sabes que cuando vas a la casa de tu amiga, pues vas a deschongarte, y te vas a divertir, y vas a hacer como seas, y porque no te va a juzgar, y porque también sabes que la otra persona no te va a grabar, y te va a subir a TikTok, o lo que sea, o sea, si realmente sabes que te va a respetar, entonces creo que cuando logras encontrar a esas personas, es cuando das ese salto, y a veces esas personas se presentan en esas situaciones raras, en donde la otra persona es la otra cara opuesta a ti, pero logras como que este balance medio extraño, o sea, es como que por los opuestos extraños, a veces sí suele suceder, no es como que este balance extraño de la naturaleza, en el otro me viene, antes de otro tópico, se me viene como que la idea de, si nos está escuchando Pixar, la segunda parte de Luca, porque yo me imagino Luca regresando al pueblo, con esta Julia, y no sé si puede ser todavía amigo de Alberto como es, porque Luca ya va a venir, una salió al mundo, y vio otras cosas diferentes, dos, se supone que fue a la escuela, y ya sabe otras cosas diferentes, y de una manera, sin los que se oiga medio despectivo, medio periodativo, pues Alberto se supone que es un inmigrante, o sea, no es alguien formado, no es alguien educado, es alguien que pensaba incluso que las estrellas eran, pues no recuerdo bien, pero era no sé qué, algo extraño, y fue cuando Julia le descubre que son, con bolas de fuego, y todo eso, es donde hace, como que ahí se hace, ahí se rompe, no es como esta barrera de, Julia la inteligencia, no la inteligente, pero la que sabe del mundo, y Alberto el que está trabajado, se ha aventado y todo, pero es más aventura, es más, más extrovertida en ese sentido, entonces, supone que él va a conocer el mundo, él se va a formar, él se va a preparar, y quién sabe si cuando regrese, igual por el vínculo que tiene con Julia, logra esta interacción, es donde podríamos ver, realmente la primera película fue Amistad de Lupe y Alberto, o ahora que son diferentes, porque uno está educado, entre comillas, y el otro, pues se quedó a ayudar a ella, a pescar, y se ayudó a, si era pescador, el papá de Julia, que se quedó con el papá, y este se quedó como que al trabajo, a la laburo, cambia su perspectiva, porque a veces pasa, a veces, incluso a veces, muchas veces, se presenta mucho esta, esta deseparación, cuando los papás de alguien, a lo mejor estudian solo la primaria, la secundaria, y el hijo va a la universidad, va a un grado más superior, y realmente luego con los papás se hace ese choque, que no es como que el choque que quieras, pero es como que, pues hablan idiomas diferentes, de una manera sencilla, poniéndolo con palabras más sencillas, ¿no? Y a veces pasa también con situaciones, con personas, ¿no sabes? Por más que quieras, no es que lleguen, no es que no estén a tu nivel, pero simplemente como que no logras este balance, y es donde podríamos replantear la situación, en donde, si Alberto y Luca, podrían volver a seguir siendo, tan amigos, o tener este lazo de unidad, tan fuerte como se presenta en la primera película, porque presentarían situaciones diferentes, y es entonces donde, la amistad que vimos en la primera parte, si era amistad, o que fue, o no fue, o lo que yo planteaba, que eran como que quizá esos momentos que, quizá Alberto en la primera situación fue el, el que le permitió detonarse al mundo, y que se queda como ese recuerdo quizá de, fue la persona, fue mi amigo, fue este, este ser que me ayudó a, a vencer el miedo, pero fue como que esta, este episodio de mi vida, se queda guardadito, como que esas personas, como a veces esas situaciones, esas personas que conoces, y que, conoces solo en una temporada muy concreta, y, y no es que funcionaron para algo, pero simplemente te ayudaron en algo muy concreto, y quizá después desaparecen de tu vida, pero quedan en tu corazón, porque, representaron algo importante en esa situación, y después ya no, no, a lo mejor como decía el primer amor, no fue el primer amor, fue el quereto, no, y quizá nunca funcionó, no, no cuajó, este, ese primer amor, pero se queda como ese recuerdo bonito, en donde, es la persona que te abrió a ese mundo, y quizá Alberto sería ese, fue el amigo que me ayudó a, a experimentar el mundo, pero quizá, tiempo posterior, o sea, no voy a poder ser su amigo, o sí, y quizá, bueno, con esto cerramos, no sé, tú qué piensas, y ya, vamos cerrando, porque Instagram nos, nos deja mucho hablar, entonces, la segunda parte que se viene más interesante, sobre el amor, y sobre cosas medio extrambóticas, que estábamos filosofando Ari y yo, lo vamos a hacer en la segunda parte, pero bueno, ahí, con qué concluimos. Sí, creo que esta pregunta que planteas, es muy interesante, bueno, a estos temas que planteas, porque creo que volvería, como a esta parte de los momentos, ¿no? O sea, de que tu vida consta de diferentes etapas, entonces, hay etapas que por más que las quieras juntar, ya no concuerdan, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que incluso cuando se trata de amigos, tú tienes amigos de la infancia, ¿no? Pero los amigos de la secundaria, o los amigos de la universidad, definitivamente te abren mundo, ¿no? En este sentido, creo que cada persona que conoces, como te va abriendo mundo, pero si por ejemplo, lo pones en un contexto muy específico, no sé, como decíamos ahorita, ¿no? De la universidad, ¿no? Y ya sales de la universidad, y entonces entras al mundo laboral, y entonces estás en una empresa que te gusta, y así, conoces a tus amigos de antes, y a lo mejor ellos, no sé, optaron por otra vía, como, que te diré, como más, no sé, más tradicional, y a lo mejor nunca se salieron del lugar en donde tenían pensado, sino que siempre se quedaron ahí, que no digo que esté mal, pero me refiero que es otra perspectiva, completamente distinta a la tuya, pues evidentemente creo que ese choque no va, no va a ser este, no va, no va a concordar, ¿no? Te abre mundo, y entonces es bonito en el sentido, como tú lo dijiste, de que regresas a una etapa y dices, claro, aquí fue donde crecí, aquí fue donde empezó todo, pero definitivamente tú dices, bueno, pero esto fue lo que me llevó a lo que estoy logrando ahorita, que es lo que yo quería lograr, o que es donde yo quería estar, entonces sí resulta como difícil ese choque en algunas ocasiones, pero como tú dices, creo que consta de los momentos, ¿no? Como de ciertas etapas y de lo que tienes que vivir en ciertas circunstancias, ¿no? Igual como concordaría con eso, y igual me quedo como muy ansiosa de la segunda parte. Sí, porque lo que platicábamos antes de entrar a grabación se quedó en el tintero, así que imagínense, si esto era lo, esto fue lo que salió, imagínense lo que está guardadito, pues los esperamos, si les gusta que subamos esto a Instagram, coméntenos para, bueno, tomarlo en cuenta y seguir haciendo, estos podcast en Instagram también, ya que no solo queda la preview, sino que tiene todo el episodio, y normalmente nos encuentran en YouTube, y en Apple Podcast, en Spotify, y en todos los demás servicios de podcasters, que encuentren habidos y por haber, y los esperamos el siguiente martes, con la continuación de este episodio, y no olviden que este sábado que viene tenemos a Eric, nuestro Insight, a las 7.30 de la Ciudad de México, 7.30 PM, para que lo conozcan, para que sepan quién es, en YouTube está la lista de reproducción, en donde ya tenemos los autores que han hablado, que es Belén Romero, y Ester Sánchez González, para que los conozcan, y bueno, pueden descubrir un poquito quiénes son ellas, y el domingo tenemos nuestro gran debate mensual, en este, este tema está súper intenso, súper polémico, súper debatible, que es la eutanasia, a favor, en contra, así que, no se lo pierdan, va a salir aquí también por Instagram, o por YouTube, o por Facebook, así que, este es el pendiente de las notificaciones, actívenlas, denle like, suscríbanse, y pues todo eso, y muchísimas gracias a Eric, por acompañarnos, y por estar una semana más, aquí en Día 3 Hablaras. Gracias a ti.